Hoy te vi tan hermosa y muy tristemente tuve que alejarme Morriéndome los labios para no llamarte destrozaba mi alma Y lleno de amargura acaricí el recuerdo que olvidar no puedo De aquellas horas dulces que juntos pasamos y hoy parece un sueño Y lleno de amargura acaricí el recuerdo que olvidar no puedo De aquellas horas dulces que juntos pasamos y hoy parece un sueño Pero el tiempo pasará y mi herida curará y la llama de ese amor En cenizas quedará juramento tan falaz que en un tiempo yo adoré Tu promesa fue mentira tuya no piensas en mi Pero el tiempo pasará y mi herida curará y la llama de ese amor En cenizas quedará juramento tan falaz que en un tiempo yo adoré Tu promesa fue mentira tuya no piensas en mi Pero el tiempo pasará y mi herida curará y la llama de ese amor En cenizas quedará juramento tan falaz que en un tiempo yo adoré Tu promesa fue mentira tuya no piensas en mi Pero el tiempo pasará y mi herida curará y la llama de ese amor En cenizas quedará juramento tan falaz que en un tiempo yo adoré Tu promesa fue mentira tuya no piensas en mi Tu promesa fue mentira Tu ya no piensas en mi